Muy buenas noches, hoy es mi último tú a tuya del verano y en esta ocasión tengo a alguien que es muy especial para mí. Su nombre es María Aguador Rodríguez, nació un 7 de marzo de 1989, es muy joven, pero es alguien para mí muy luchadora, constante, trabajadora y que me ha ayudado muchísimo en todos estos años, sobre todo de facultad. Buenas noches María. Buenas noches. Bueno, María, naciste en Rueda o en Valladolid? En Medina. Ah, ni en Rueda, vale, en Medina del Campo, muy bien, el 7 de marzo del 89. Sí, eso sí. ¿Dónde estudiaste, en qué colegio? Pues estudié en Rueda, después el instituto lo hice en Tordesillas, hice bachillerato de artes en Valladolid, después publicidad y relaciones públicas en Segovia. ¿Y por qué decidiste ir por el bachillerato de artes y no de letras? Porque por lo que has estudiado, bueno, podrías haber estudiado diseño también gráfico, cosas así, ¿no? Sí, porque a mí de pequeña siempre me gustaba la fotografía, me gustaba la ilustración y yo siempre he tenido muy claro que quería ir por artes. De hecho, quería estudiar Bellas Artes, pero bueno, a mi madre no la parecía muy bien y al final pues hice publicidad porque era un poco lo que más se aproximaba. ¿Sigues conservando amigos del instituto o del colegio actualmente? Sí, sí, claro que sí. Bueno, mis amigos del pueblo, claro, todos. Y del instituto pues tengo un amigo emprendedor que tiene su empresa de educación, se llama Eduscopia, podéis verlo en eduscopia.com, que es Lisandro, y le están saliendo muy bien las cosas ahora. Bueno, actualmente no vives en Rueda, estudiaste en Segovia, pero antes de ir para atrás, cuéntame cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia. No tengo ni idea, tengo muchos recuerdos. Sí, siempre cuentas que has tenido una infancia muy feliz con tu familia, pero que has discutido muchísimo con tu hermano. Ah, sí, claro, bueno, pero eso ya está todo solucionado, ahora nos queremos mucho. Pero, ¿y cómo era aquella época con tu hermano pequeño? Pues yo de pequeña decía que no tenía hermano, que era hija única, pero era muy pequeña, muy pequeña, tenía mucha envidia a mi hermano. Y, pero nada, nos pegábamos todos los días, cosas de hermanos y luego, luego bien. Tienes una familia muy numerosa, por parte de primos y demás, porque siempre tenéis, os reunís para ver a vuestros abuelos, tus abuelos son longevos ya. Sí, sí, tienen 90 años ya. Y viven, siguen viviendo los dos en rueda. Sí. ¿Y cómo son esas comidas familiares? Pues mi abuela se entera de la mitad, mi abuelo nada, mi abuelo está perfecto. Y pues nada, todos nos ponemos al día porque tampoco es que nos veamos muchísimo, porque hay gente en Valladolid, yo que estoy en Francia y todo. Vamos a remontarnos un poco a no muy, no tan atrás y vamos a centrarnos un poco en el momento actual. Lo primero, estudiaste en Segovia, has dicho, durante cinco años. ¿Cómo fue el primer comienzo de entrar a la facultad? Porque mucha gente empezará a día de hoy la facultad en septiembre y está respetante de lo que es la vida universitaria. Pues al principio yo tenía muchísimo miedo y pensaba que, no sé, que yo iba sola, no conocía absolutamente a nadie y que siempre piensas que te va a costar un poco hacer amigos. Pero es que más de la mitad, bueno, el 90% va en tu misma situación y al final la gente acaba siendo muy amable. Y desde el primer día ya salimos un poco de fiesta y todo y nos fuimos conociendo y la verdad que me, no sé, estuve súper bien. Mucha gente, has dicho que tiene miedo a la facultad, al sentirse un poco solo, al no saber cómo va a poder afrontar las cosas, de estar siempre en su casa, a no depender de nadie, ¿no? En ese sentido la libertad también tiene su lado bueno, ¿no? Hombre, por supuesto. Aunque al final siempre acabas dependiendo de tus padres, pero sí, sí, sí. De todos modos la relación con tus padres, con toda la gente que he hablado, mejora cuando sales de casa. Sí. Cuando vas a la universidad, mejora mucho, mejora mucho. Por esa lejanía, ¿no? Sí. Que solo mantienes telefónicamente las conversaciones. Sí, no, y también porque ellos ya, pues, tú tienes tu vida, estás mucho más independiente, entonces ellos parece que no, pero confían más en ti también. ¿Cuántas aprobaste? Bueno, creo que eres muy estudiosa, o sea, que bueno, no creo, no lo sé. Tengo que decir que cuántas aprobaste el primer año, pero... Aprobé todas. Claro. No, tú eres la excepción de la regla, digo, a lo mejor hay alguna que viene y dice, yo qué sé, aprobé una, dos, luego ya en septiembre remonté. No, 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 aprobé todas. De tus cinco años en Segovia, porque mucha gente dice, uf, Segovia, tipo Ávila, fría, pequeña, un pueblo. ¿Cómo es Segovia? Pues, sí, es verdad que es fría, pequeña y es un pueblo, pero es eso, que tiene todo lo bueno de un pueblo y lo bueno de una ciudad, porque te acabas conociendo con casi todo el mundo, pero siempre todavía queda alguien por conocer y alguien que no sabe tu vida también, claro. Claro. Pero nada, muy bien. El ambiente es buenísimo, es de estudiantes y genial. ¿Cómo definirías la carrera de publicidad y relaciones públicas? Por igual hay gente que nos está viendo que sí que se anima a hacerla. Pues parece que las cosas han mejorado bastante desde que entré yo, porque cuando entré yo, vale, había asignaturas interesantes y hay otras que no merecen la pena, sinceramente. Pero hay mucha relación entre profesores y alumnos, tienes a profesores en el Facebook y puedes seguir qué hacen los otros alumnos con esos profesores y la verdad que parece que las cosas se están mejorando. Y se están enfocando también un poco más a la creatividad. Antes estaba más para relaciones públicas, esto es raro, pero para dirección de empresas también. Tú siempre tenías clarísimo que te querías dedicar a la publicidad antes que a las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque como te he dicho antes, yo quería hacer bellas artes y lo más parecido es algo de diseño gráfico, creatividad, que relaciones públicas. De tus trabajos de la facultad, ¿de cuál te sientes más orgullosa? Vale, pues es para... Gente discapacitada. Feabs es una asociación que ayuda a gente discapacitada y querían conseguir voluntarios. Hicimos una campaña de voluntariado y que al final, por falta de dinero, no se llevó a cabo, pero les gustó muchísimo nuestra propuesta. Y nada, la verdad es que trabajamos muchísimo, trabajamos muchísimo. ¿Y qué hicisteis para la campaña? Pues se llamaba Yotuel, que es un nombre, pero también era Yo soy voluntario, Yo soy Yotuel, que podías cambiarlo un poco el yo, si yo soy voluntario, si yo soy empresa, si yo soy... Y nada, y lo más interesante eran las acciones que hacíamos, como por ejemplo ir en la calle, que se te caían las bolsas y la gente, si alguien se acercaba a ayudarte, ya si hay otra persona que necesita más tu ayuda y le dabas la tarjeta de voluntariado, hicimos cuñas para radio, hicimos un viral, hicimos, bueno, queríamos hacer jornada de puertas abiertas también. Si tuvieses que, si una empresa que no te llamase para pedirte un consejo porque no tiene dinero y tuviese que realizar una acción, ¿qué le recomendarías de las acciones que se han visto en publicidad? ¿Que sea gratuita o que se gaste lo menos posible? Lo mínimo, pues también hay que mirar la situación de la empresa, eso está claro, pero bueno, yo ahora, yo sin duda invertiría en internet, que es muy barato y... Y es la forma que más rápida llegas, ¿no? Sí, sí, y que te puedes acercar mucho más a tu público. Aparte de hacer tu carrera de publicidad y relaciones públicas, tienes un máster, puedes ver un poquito cómo fue esa experiencia con el máster, qué trabajos te mandaron, porque bueno, tú hay que decirlo, ella iba por las mañanas a la facultad y por las tardes, según salía de la facultad, se cogía el autobús, iba hasta Madrid, hacía el máster y volvía a las 11 de la noche. Así, durante muchísimo tiempo, entonces, ese agotamiento, ¿cómo al final te ha valido la pena? Sí, al final sí. De hecho, en el máster me encantaba ir, la verdad, y cuando iba a la universidad iba enfadada, porque sentía que aprendía muchísimo más en el máster y que la universidad estaba teniendo una oportunidad que me parecía un poco desperdiciarla, sobre todo el último año, porque había muchos profesores que no, yo creo que no estaban a la altura. Para un quinto de carrera. De los trabajos del máster, porque has hecho un montón, además diarios casi. Sí, eran tres o dos por semana, tres o dos briefing por semana. ¿Cómo sacabas tiempo para llevarse a cabo? Porque encima tenías una pareja. Sí, encima yo tenía clase por la mañana y el máster por la tarde, y mi compañera del máster trabajaba por la tarde, iba a la clase después de trabajar. Entonces, a veces yo no iba a clase, depende lo que tuviese por la mañana, y quedábamos por la mañana. A veces quedábamos en el intermedio de entre su trabajo y las clases, y los martes y los jueves no teníamos clase en el máster, y a veces quedábamos por las tardes allí. Sí, siempre que hacíamos todos los trabajos en bares, casi nunca íbamos a la escuela, porque al final las ideas vienen mejor cuando estás tranquilo. Una cosa que me gustaría hablar contigo, mucha gente piensa que tiene un concepto de un creativo, de una persona, por decirlo vulgarmente, que está todo el día bebiendo, se inspira fumando, ¿no? Para nada, eso es un mito, pero bueno, hubo una época en que sí que se hacía así, dicen que Víctor Hugo siempre estaba borracho, pero a día de hoy no, eso es impensable. De hecho es todo lo contrario, si vas a estar borracho, si vas a estar lo que sea, no va a salir nada productivo. Es mucho trabajo de pensar, pensar, escribir todo lo que pienses, al día siguiente leerlo todo para ver qué es lo que vale, lo que no. Normalmente no vale nunca nada, tienes que seguir pensando, pensando, y parece que no, pero es muy estresante. ¿Cuál ha sido tu momento más frustrante a la hora de trabajar tanto y que no salga? Pues teníamos que hacer presentación los viernes, y te puedo asegurar que todos los miércoles y los jueves yo casi lloraba y todo, porque sentía, siempre sientes que no vales, que no va a salir nada, pero siempre al último momento, siempre sacas algo adelante, porque ya no te queda más tiempo y tienes que hacer algo sí o sí, pero al final, cuando apuestas por una idea, empiezas a desarrollarla, desarrollarla y ya sale, sí. La publicidad es un mundo muy difícil, estarás de acuerdo conmigo, que además es súper competitivo. Sí. No es que valga quien valga, hay gente que vale muchísimo, pero no se le da la oportunidad de que llegue hasta arriba, ¿no? ¿Crees que está poco valorado en España, que solo se valora a los de siempre y no a la gente nueva? La mayor parte de las veces sí, lo único que en publicidad, bueno, es muy amplio y a lo mejor no lo sé, o sea, a lo mejor pues en planificación sí entras más por enchufe, pero en creatividad tienes que llevar tu porfolio y al final y al cabo lo que miran son tus ideas. Igual pues por enchufismo, entre dos porfolios más o menos iguales sí, pero si tú tienes ideas muy buenas, pues te van a acoger a ti siempre. Un porfolio es un currículum que en publicidad se llama todas las ideas que tú has surgido, ¿no? Son tus mejores trabajos, no puedes poner todos porque si ven alguno un poco regular pues ya van a sospechar. Claro, entonces ves exclusivamente los mejores. Sí, 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 es de tus mejores trabajos. Si pudieses volver atrás, ¿volverías a estudiar publicidad? Creo que sí. Bueno, si pudiese pues sí, o Bellas Artes, sin duda. Ahora hay mucha gente que opina que es una pérdida de tiempo estudiar una carrera y que prefiere estudiar tres idiomas porque ahora mismo, tal y como están las cosas, te ven licenciado con un máster y mucha gente ni te coge, pero ve que hablas tres idiomas y dice pues perfecto para el puesto. ¿Tú también consideras que lo mismo, que no estudiarías una carrera, te dedicarías únicamente a los idiomas? No sé si únicamente a los idiomas, pero sí que es verdad que yo creo que muchas veces las carreras están sobrevaloradas. Sí que creo que a veces sí es verdad que te interesa mucho más tener a una persona que hable tres idiomas que a una persona que tiene una carrera que realmente no sabe si esa carrera ha sido lo productiva que podría ser. Yo cuando hablaba con la gente del máster de cada una de sus respectivas universidades, había mucha gente de la Complutense también, que es la que más fama tiene, y decían lo mismo, que había profesores muy bien, había con otros que no aprendías nada, y al final acaba siendo todo un poco igual. Mucha gente dice, he estudiado en la Universidad de Valladolid y como que estás infravalorado, ¿no? Cuando es una universidad pública, que tienes que pagar, ¿qué opinas del tema de las tasas también, no? Que ahora mismo está... Sí, bueno, es una vergüenza, la verdad. Pero no tiene desprestigio, el desprestigio lo tenemos nosotros mismos de nuestra propia universidad, y porque sabemos dónde hemos estudiado, que ahora ya no es así, que estudiábamos en un centro comercial subterráneo. En Segovia, además. Sí, y éramos nosotros mismos los que nos infravalorábamos. Luego, cuando sales a buscar trabajo, es una universidad como cualquier otra. Claro, es que mucha gente decía, incluso gente de la propia facultad, ven un currículum, ven otro teniendo lo mismo en diferentes universidades, una se valora más y otra menos. No, de hecho, incluso es posible que se valore más la Universidad de Valladolid por las jornadas de pública TESEN, y porque al ser la ciudad más pequeña y todo es más fácil moverse y hacer más cosas que cuando estás en una universidad enorme y no te dejan cámaras y no te dejan casi nada, solo puedes hacer exámenes. Mucha gente no sabrá qué es Pública TESEN. Pública TESEN es un festival que organizan los alumnos de quinto de publicidad. Cada año va cambiando de tema. ¿Crees que se llegará a perder? No, no lo creo. Bueno, es un evento en el que se implican mucho los alumnos, se implican los profesores, además te da experiencia y todo el mundo siempre sale muy contento con esas jornadas. Acabaste la facultad, tienes tu título de licenciada, tienes tu máster, ¿y qué pasa cuando sales al mundo laboral? Pues busco prácticas, las encuentro como directora de arte en la agencia del laboratorio y nada, estuve el verano pasado. ¿A qué empresas has trabajado? Bueno, pues para las que trabajaba en la agencia, trabajaba para BWIN, para Yoigo, yo sobre todo trabajé muchísimo para Yoigo, trabajaba para Trina también, y así, bueno y para algunos bancos, pero... ¿Y cómo es ese mundo laboral? En el que de repente te ves metida en una historia que es que, claro, la facultad, las prácticas te las buscas tú, no te las buscan ellos, por lo menos en Valladolid. Entonces, ¿cómo fue ese momento primer encontranazo, ponerte a trabajar con un jefe? Los publicistas echan muchísimas horas, muchísimas. Saben cuando entran, pero no cuando salen. Sí, eso es así. Además, como yo estuve en verano, era cuando la gente se iba de vacaciones, entonces la gente que nos quedábamos teníamos más trabajo. Pues ya, unos cambiaban, pero bueno, yo siempre estaba de trabajo hasta arriba porque era la que estaba todos los días que nos iba de vacaciones. ¿Y de esos trabajos que realizabais, ¿cómo era? O sea, ¿qué estaba enfocado? Pues depende, Yoigo, por ejemplo, hacía de todo. Hacía revistas, hacía mooping, que son los carteles que hay como en las paradas de autobuses y todo eso. Bueno, revistas, la suya propia, también anuncios para otras revistas, dependiendo de para qué revista fuese, era para una o era para otra. Como estaba la Vuelta a España en ese momento, también tenían que ser cosas, a veces tenían que ser cosas relacionadas con la Vuelta a España. O sea, un poco de todo, ¿no? Y sí, siempre tiene que tener algo de actualidad. ¿Iba cambiando a la semana o no? Pues depende. A veces te llegaba un briefing de Trina y bien. Y a veces te llegaba otro briefing de Mau o no sé. Y también bien porque es algo nuevo. Pero el que estaba siempre, todos los días, era Yoigo. Y había veces que, nada, una semana entera dedicados todos a Yoigo. Y había veces que tú llegabas con tu idea creativa como directora de arte, ¿no? Y os la echaban para atrás. Eso pasa todos los días y a todas horas. De hecho, no tienes que ir con una idea. Tienes que ir con muchas ideas para que salga una, sí. ¿Acabas tus prácticas? ¿Buscas trabajo? ¿Y qué pasa? No busqué trabajo aquí en España. Ya directamente me fui a Francia. Bueno, ella tiene pareja y es francés. Entonces, también aprovechó la coyuntura y dijo, bueno, pues me voy allí, ¿no? Sí, bueno, no. Y ya me fui porque él quería estudiar en Francia. Le salió una escuela muy buena para lo que él quería hacer. Y yo dije, bueno, pues es ahora o nunca. Y yo no sabía nada, absolutamente nada de francés. Y nada, fui a Francia. El primer mes estuve estudiando francés. Luego hablaba muy mal francés. Muy, muy mal. Pero bueno, me podía entender. Y encontré trabajo en una cafetería. Y nada, pues el francés de hablar con la gente y todo, pues ha ido viniendo y muy bien. Mucha gente tiene miedo a salir fuera. Salir fuera ya no solo porque no va a encontrar trabajo, sino porque no domina el idioma, porque ve muchas pegas, porque dice, Jolín, ha estudiado para que luego acabar trabajando, porque imagino que nadie, teniendo su licenciatura y máster, le apetece después trabajar en una cafetería. Desde luego. Pero es lo que hay. Sí, sí, sí. Entonces, esa gente que ahora tiene miedo, que seguramente nos estáis viendo, de salir fuera, ¿qué les aconsejarías? Que si de verdad quieren salir, que salgan, que aquí está muy difícil y bueno, y sí, es verdad, puedes estar un año haciendo otro trabajo que no es de lo tuyo, que perder un año en realidad no es nada. Y además, aprendes otro idioma, si quieres volver, eso está muy valorado. Y encima, aquí tenemos el sueldo mínimo más bajo de toda Europa. O sea, que a poco que hagas, te van a pagar mucho más que aquí. Y si además aprendes el idioma y encuentras algo fuera, te van a pagar, pues, en comparación con España, desorbitado. Claro, es que el nivel de vida de Francia es muchísimo más alto que aquí. Sí, sí, sí. Entonces también habrá gente que diga, uf, bueno, y gente que se va a Londres, sale con poco, llega allí y ya no encuentra trabajo en ningún lado. Y entonces ya la desesperación es el doble. Bueno, eso de ningún lado, yo tengo a mí, bueno, yo encontré trabajo en una semana y hablaba muy mal francés, de verdad, y lo encontré en una semana. Ha habido dos amigos míos de allí que lo han encontrado también los cuatro primeros días. Y otra amiga mía que le ha costado un poco más, pero también hablaba un poco peor que ellos, que le ha costado, pues nada, 15 días. No son trabajos de lo suyo, de lo que están estudiando, están en tiendas de ropa, pero para irse sacando un dinero y aprender el idioma está muy bien. Claro, es simplemente una ayuda que, bueno, te ayuda a salir un poco para adelante. Sí, sí. Has creado tu propia página web. Sí. A mí me encuentras un poco. Bueno, mi web, bueno, tengo mi web, pero estoy haciendo una empresa con una amiga mía que he conocido en París. Y todavía está en construcción, estamos ya casi acabándola. Se llama TheDumbCat.com. Y ella es productora de publicidad, estudio cine y ahora es directora de casting. Y ha trabajado también para marcas súper importantes, para Nivea, para Land Rover y un montón. Y conoce mucha gente, sabe desenvolverse muy bien en ese mundo. Y como yo era creativa, pues pensamos en hacer algo nuestro propio, ya que estábamos fuera. Y a lo mejor era más fácil darnos nosotras mismas el trabajo que entrar en una empresa. Como emprendedoras directamente. Que ahora mismo mucha gente le apetece formar una empresa, pero el banco no te da ni siquiera la oportunidad. Y eso es una forma de hacerlo casi, bueno, gratuita. ¿Cuánto te cuesta hacer una página web, algo de dinero o nada? Sí, claro, tienes que pagar el dominio, que no es mucho. A mí me cuesta 30 euros al año el dominio y el hosting. Y nada, y luego, hombre, yo porque lo hago yo misma, pero si no, si te lo hace un diseñador, aquí en España no sé, pero en Francia creo que ronda entre los 1000 y los 3000 euros la página web. Que encima tienes que ir actualizando. Sí. Madre mía, pero ¿qué pueden ver la gente en tu página web? Pues trabajos que hemos hecho por el momento y contactar con nosotros. ¿Para qué empresas? Y quiénes somos, claro, está quiénes somos, para qué empresas hemos trabajado, qué es lo que hemos hecho y nuestro contacto, por si les interesa. ¿Tanto a la gente, tanto en España, aquí, donde sea? Sí, 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 además como se puede trabajar online, siempre se puede utilizar Skype o el mail y está muy bien, está muy bien. ¿Cuándo crees que dará ese empujón? Pues a partir de octubre, que tenemos pensado que en octubre acabarla, a final de octubre acabarla y luego ya nos empezaremos a mover después. Tú te mueves en las redes sociales, internet es para ti una base fundamental, una herramienta fundamental, ¿dónde te pueden encontrar? Por si a alguien le apetece ver tus trabajos. Pues para ver mis trabajos es en www.aguadomaria.com y bueno, desde ahí también podéis verme en mi página, en mi empresa, que es dedamnetcat.com. Eso igual hay que escribirlo, porque es un poco raro. Sí, se escribe y que... Es que es el maldito gato. Que lo pueda leer. ¿Por qué ese nombre? Pues porque a mi compañera le gustan mucho los gatos y tiene su casa llena de gatos, tiene un gato negro que es su preferido y pues dijimos el maldito gato. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues seguir adelante con la empresa, vivir todavía en París, aprender más francés y después, no sé, cambiar de país. Eres una persona, antes lo he dicho, muy luchadora, muy constante, muy emprendedora, innovadora, una persona que además es muy buena compañera, raro en un publicista, porque, esto hay que decirlo, pero eres competencia de otra gente. No, no, pero todo lo contrario. Luego los publicistas se llevan muy bien entre ellos y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque cada uno lleva unas marcas, no es que tú lleves, yo que sé, una marca de leche y el otro lleve una marca de leche y a ver quién vende más. No es eso, en realidad es más que tu cliente esté contento contigo y si el cliente también está contento con el de la competencia, pues está todo bien. Si encontrases trabajo en España, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿En qué agencia? En Shackleton. Sin ninguna duda, ¿no? Sí, o en la despensa. ¿Por qué? Porque creo que son muy creativas. Sí, porque mucha gente diría Luis Basat, seguro. Sí, pero Luis Basat no es tan creativa. Es más conocida igual, pero no es tan creativa. ¿Y esa creatividad la llevas a tu vida cotidiana? Hombre, claro. Pues estoy todo el día haciendo fotos y cuando puedo dibujo y no sé, siempre, claro, siempre intentas hacer cosas nuevas. Incluso con tu ropa, con tus complementos, te la haces tú también, ¿verdad? No siempre, pero a veces sí, a veces sí. O sea, cuando la creatividad no la puedes poner en papel, la pones en ropa y punto. Está claro. Oye, igual puedes montar en una tienda de ropa creativa. No, me aburriría un poco hacer solo eso. Ya bueno, como habéis visto también, es una persona muy activa, ¿no? Parar quieta, imposible. Y ese momento de paro, hasta que te fuiste a París, ¿cómo lo llevaste? El momento de, ¿qué hago con mi vida? Pues di clases de francés, porque como te digo, es que no sabía absolutamente nada. Y bueno, también ya estaba aprovechando de mi familia, porque ya no la iba a poder ver a menudo. Y aproveché mucho el estar con ellos. Si tuvieses que quedarte con una etapa de tu vida, aunque eres muy joven, ¿en qué momento te quedarías? Pues hombre, en la universidad. Y en tercero, que era cuando teníamos menos asignaturas. Tercer año, ¿no? Sí, fue muy relajado. ¿Y cuál consigues que ha sido la clave de tu éxito? ¿Tu éxito a la hora de poder conseguir realizar una página web, poder realizar un máster? No todo el mundo tiene esa posibilidad y esa oportunidad. Sí, pues también porque me he buscado mucho la vida, es así. Poder hacer la página web, para hacer eso lo he aprendido yo sola. Ni me lo han enseñado en el máster, ni me lo han enseñado en la universidad. Eso ha sido a base de tutoriales. Era una persona muy autóctona. Sí. ¿Qué recomiendas a la gente que nos está viendo? Que va a salir al mundo laboral, que va a emprender una carrera, que está un poco perdida. ¿Qué le recomendarías? Porque claro, la crisis todo el mundo la chaca, lo sabes. Sí, pues que le eche muchas ganas, que haga lo que quiera hacer porque de verdad le guste, no porque alguien se lo haya impuesto. Y sobre todo muchas ganas y mucho esfuerzo. Sí, ¿no? Y la gente dirá, ¿y dinero? ¿Qué hago sin dinero? Sí, bueno. Eso ya es imposible, ¿verdad? Ahí ya no podemos entrar. Sí. María, muchísimas gracias por venirme. Gracias a ti. Tanto de tú a tú como de ti porque te vas a Francia ya otra vez. ¿Cuándo vuelves? No lo sé. ¿Veremos algún anuncio tuyo por aquí o no? Pues esperemos que sí, pero no sé cuándo vuelvo. Yo estoy segura de que tendrás muchísimo éxito, de que será una publicista la que se la rifarán. Estoy segura porque es espectacular los trabajos que hace. No es pa' tanto. Pinta muy bien, doy fe de ello. Vamos que nada porque ha sido compañera mío de la carrera y de piso y una amiga. Muchísimas, muchísimas gracias por venir. Mucha suerte. Gracias a ti por invitarme. Mucha suerte en tu trabajo. Que tengas mucho éxito en la página web. Y bueno, luego se lo ponemos para que la gente la pueda ver y vaya echándole un vistazo y todos aquellos que la estéis viendo y que la podáis ver, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. La podéis contratar que mira, está abierta a nuevas posibilidades o no, por supuesto. Muchas gracias y nada, hasta luego.